hey qué tal familia sean bienvenidos una vez más a este su canal cybershop el día de hoy les traigo unos auriculares que compré para mi uso personal y honestamente no iba a ser el vídeo porque ya hay muchísimos por internet sin embargo creo que es una muy buena opción a tener en cuenta sobre todo porque sé que hay muchos suscriptores que preguntan auriculares bluetooth muy económicos y realmente estos son muy muy económicos les estoy hablando de estos lenovo h 05 que bueno yo aproximadamente un mes utilizándolos y esta ha sido mi experiencia como ya es habitual vamos a empezar por el unboxing de estos auriculares lenovo aquí evidentemente tenemos la caja el diseño de los auriculares que bueno en la caja están rojos pero son de color negro la referencia la marca y poco más ya en la parte de atrás vamos a encontrar lo que son algunas de sus características que ya les iré comentando en el transcurso del vídeo pero vamos a abrir los auriculares que es lo más importante evidentemente bueno aquí tenemos la caja vale la pena aclarar que ellos ya los había sacado para probarlos no pero bueno así básicamente vienen tenemos los tips acostumbrados de diferentes tamaños el cable micro usb a usb para recargar la batería si lamentablemente no tenemos tipos pero bueno recordemos que son unos auriculares muy muy económicos y aquí tenemos las acostumbradas instrucciones que de hecho nunca las había visto bueno aquí tenemos idioma en inglés aparentemente y en chino básicamente no tenemos español pero bueno son los auriculares que no creo que necesitemos utilizar las instrucciones hice una encuesta en youtube preguntando si les gustan los auriculares en este formato neckband y la sorpresa para mí es que varias personas no saben cuáles son estos auriculares pues rápidamente les explico que son los que tienen un soporte para el cuello y siguen siendo bluetooth ahora empecemos con la review una de las principales razones por las que me gustan estos auriculares es que pese a que su precio es demasiado bajo la calidad de construcción creo que es muy decente y es que encontramos una banda de silicona y es que en estos auriculares encontramos una banda de silicona lo que hace que la experiencia al llevarlo sea muy cómoda pero no solo esto en la mayoría auriculares de este tipo neckband el soporte rígido y de plástico pero aquí la gran ventaja es que al ser de silicona lo puedes amoldar a tu cuello y sin importar la contextura del mismo se va a moldar perfectamente y la gran ventaja es que muchas personas pueden comprar estos auriculares para hacer deporte pero al movimiento cuando son de plástico se te puede llegar a caer simplemente con el movimiento del cuerpo al realizar algún tipo de deporte en este caso es más difícil que suceda ya que lo amoldas y ya está no se te va a mover del sitio de dicha banda sale un cable de 22 centímetros en la cual se encuentran alojados lo que son los auriculares que también me llama la atención que son los auriculares muy pequeños y bueno para los que siguen mis vídeos la mayoría de tws que traigo pese a que son pequeños necesitan un mayor espacio para incluir lo que es batería el bluetooth y demás en este caso solamente incluimos el driver para el sonido y ya está esto hace que la experiencia sea muchísimo mejor porque en la mayoría de tws sé que hay muchas personas que dicen que se salen del oído y demás aquí esto no va a suceder ya que el tamaño es inferior y realmente son muy cómodos además de esto para que los auriculares no queden por ahí sueltos cuando no los estés utilizando traen unos imanes que bueno funcionan bien para que se unan y no se estén moviendo hacia lo loco al momento de que tú estés caminando también debes tener en cuenta que al utilizar estos auriculares vas a cargar un poco más de peso que si utilizaras unos tws y es que aquí nos va a dejar un poco más de 30 gramos de peso que bueno ya teniendo en cuenta la forma de estos auriculares me parece que son muchísimo más cómodos y ya que ha mencionado el tema del deporte si los quieres para salir a correr y demás debes saber que tenemos una certificación ipx 5 lo que es resistente a salpicaduras es decir si hay lluvia o sudor no vas a tener ningún problema con que se te lleguen a dañar estos auriculares ya si hablamos un poco de la conectividad vamos a encontrar bluetooth en su versión 5.0 aunque extrañamente no vamos a encontrar el codec aptx o el chip de qualcomm como en otros auriculares sin embargo decir que mi experiencia ha sido bastante buena en ningún momento notado ninguna desconexión ni nada por el estilo eso sí si bien es cierto que se supone que el rango que tenemos es de hasta 10 metros pero si te alejas más o menos 8 metros ya empieza a ver un poco de distorsión pero en mi uso convencional que es tener el teléfono en mi bolsillo y salir a caminar y demás no he tenido ningún problema ha funcionado perfectamente el tema de la conexión y por cierto la conexión a nuestro smartphone es bastante rápida en la parte izquierda de estos auriculares encontramos tres botones que serían los típicos en la mayoría de auriculares bluetooth y es que bueno el del medio que es el de encendido y apagado que también nos va a servir para hacer la vinculación a nuestro teléfono y además para pausar la canción y tenemos el de adelantar y retroceder canción que nos va a servir al mismo tiempo para aumentar o disminuir el volumen eso sí vale la pena resaltar que aquí no tenemos interacción con el asistente de google supongo que esto se ve un recorte para darnos un precio bastante bajo y bueno aquí también vamos a encontrar el puerto micro usb para recargar la batería y por supuesto el micrófono qué tal ha sido mi experiencia al principio pues ya estoy acostumbrado que los botones estén en la parte derecha sin embargo tardé dos tres días aproximadamente en acostumbrarme y aunque los botones no tengan un muy buen relieve para distinguirlos sí que el botón central es un poco más bajo que los demás y bueno ya es más fácil encontrarlos y ya que toque el tema del micrófono evidentemente podemos recibir y realizar llamadas en estos auriculares y aquí digamos que sería otro punto positivo de estos neckband o bueno de los neckband en general frente a los tws y es que el micrófono va a estar mucho más cerca a la fuente sonora que en unos tws sin embargo tampoco es que sean la locura y que en sitios muy ruidosos no se escuchen perfectamente porque no ha sido así y aunque estos también tienen una supuesta tecnología de reducción de ruido en llamadas llamadas cvc bueno creo que la mejora si es notable frente a otros tws pero no llega al nivel de unos auriculares con cable por lo general cuando se trata de unos auriculares bluetooth las marcas nos dan toda la información de especificaciones técnicas y aquí bueno tenemos la respuesta de frecuencia que es de 20 a 20 mil hertz vamos a tener una sensibilidad de 98 decibeles y una impedancia de 16 ómnios que bueno es bastante normalito y en cuanto al driver es un driver de 10 milímetros ya pasando a mi experiencia en este caso no los voy a juzgar por alta calidad y enfocarme claramente en la calidad del audio de alta resolución ya que son unos auriculares que van enfocados a un público que busca algo económico que suene relativamente bien y que sean muy versátiles en este caso y siendo objetivo creo que la calidad del audio es bastante decente sin embargo aquí le no claramente colorea el audio para darle una mayor espectacularidad se puede decir lo que significa y se traduce para que todos entiendan en que se enfoca más en resaltar las frecuencias graves y un poco las frecuencias altas para que suene digamos más espectacular y llamativo sin embargo ya hablando un poco más del sonido específico creo que peca en las frecuencias medias que afecta claramente lo que serían las voces tanto masculinas y femeninas pero esto se puede solucionar de alguna manera con el ecualizador y algo que también me gusta mucho es que aunque no tengamos cancelación de ruido activa solamente es pasiva funciona muy muy bien he estado en entornos muy ruidosos como centros comerciales en calles donde pasan vehículos mucha gente y demás y esto no ha impedido que disfrute la música en un volumen cercano al 80% que por cierto hablando en términos de volumen no es que suenen demasiado potente pero en términos generales creo que estos auriculares lenovo tienen el volumen suficiente para satisfacer a la mayoría de usuarios ahora hablemos de quizás el talón de aquiles de la mayoría de productos electrónicos como lo es su batería en estos audífonos encontramos 105 miliamperios que bueno quizás numéricamente no nos diga mucho pero si se ve claramente que tenemos hasta tres veces más que unos tws según el fabricante nos indica que tenemos una reproducción continua y hasta 24 horas que ya es mucho decir y bueno a la práctica yo los utilizado más de una semana y media sin cargarlos en intervalos de alrededor de 34 horas un día incluso hasta siete horas en un volumen promedio el 60 70 por ciento y bueno creo que la batería es bestial si quieres unos auriculares que te duren muchísimo seguramente estos son una muy buena opción para recargar la batería de 0 a 100 tarda aproximadamente una hora y media hora de 25 minutos más o menos pero aquí el punto que no me ha gustado es que aún conserva micro usb cuando claramente la mayoría de competidores auriculares de este tipo ya tienen tipo c por lo general cuando hago este tipo de reviews de auriculares bluetooth muchas personas me preguntan y cómo se comporta en el apartado multimedia es decir cuando tú ves vídeos en youtube o si los utilizas para jugar por ejemplo free fire y bueno he hecho las respectivas pruebas y lamentablemente como ya es costumbre al ser bluetooth siempre va a existir un retardo y aquí digamos que se nota un poquito más porque no tenemos aptx o el chip de qualcomm que de alguna u otra manera solventó un poco de estos retardos sin embargo pues yo creo que no es nada grave yo los he utilizado sin problema pero si tú eres de las personas que buscan unos auriculares sobre todo para juegos creo que no son la mejor opción ya que el retardo pues posiblemente te pueda afectar la experiencia pero si tenemos en cuenta el precio creo que estos auriculares te ofrecen más de lo que tú estás pagando y es que de hecho yo los compré en gearbes alrededor de los 45 mil pesos o cerca los 15 dólares 14 dólares aproximadamente y creo que es un precio demasiado bajo para lo que nos ofrecen estos auriculares lenovo personalmente son los que más utilizo por encima de los tws porque creo que tienen mejor autonomía el micrófono es un poco mejor y la comodidad es muy superior a unos tws convencionales sin embargo pues ya supongo que esto va en gustos en la descripción les dejo el enlace de gearbes donde los compré igual puedes buscarlos en aliexpress o en la tienda de confianza que tú quieras y bueno familia hasta que este vídeo espero te haya gustado si es así no olvides seguirme en facebook e instagram déjame tu super like suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo chao